Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Que de repente un evento de esta magnitud Que se suele celebrar en Las Vegas, en Miami Que reconoce la música latina mundial Baje a Buenos Aires Es una señal, una luz verde A que aquí en Argentina el talento está Y las cosas se están haciendo Bueno, creo, justamente hace unos días Estaba hablando con un par de amigos De que Argentina está en un gran momento Estuve viendo en vivo bandas como Usted señalé Melo, como Catriel Obviamente Duki, Neo, Easy Digamos, ahí hay una movida urbana increíble Y otras movidas de rock también Como usted señalé Melo Que creo que Argentina tiene de nuevo Para romper todo en la región Así que zarpado estar acá Y que también Billboard empiece a pisar Los premios también Empiecen a meter un poco más de esta movida argentina También que está súper fuerte también Los que hacemos urbanos, los que mezclamos Los mestizos del style Pero también toda la movida de rock que hay acá Que Argentina es muy poderosa con esa movida Bueno, hablabas antes en febrero Cuando lanzaste Verano Hater Como un regreso tuyo al urbano A través de ese primer single Me imagino que se vendrán Diferentes adelantos de lo que se viene Que jugando ahí, ¿no? Con el dancehall, con el dembow un poco Bueno, hoy seguramente venga un invitado estrella Venga el duco Básicamente a hacer el tema Así que nada, ojalá que lo hagamos Y mi próximo single es con Neo Pistea Se llama No Sigas Y sale ahora en menos de un mes Está en la calle con un video zarpado El tema ya está masterizado Está producido por mí, 100% Y nada, quedó, quedó Es un fuego el tema Está buenísimo Y con el Neo, que es un hermano Creo que hicimos una combinación letal Te estás empapando más de lleno que nunca En esta generación Hace poco hablamos con los fluos Con tus sobrinos Que decían, nos encantaría hacer un tema con el tío Sí, bueno, los fluos, los sobrinos son mortales Tener esos sobrinos es un lujo Todos mis sobrinos No solamente los de fluos, sino también todos los demás Pero los fluos se vienen con todo Ya el tema que sacaron hace unos días Que se llama Existe Que es el segundo single Es zarpado, es súper fresco también Está producido por los Nehuen También son unos productores de gen, no del trap Muy importantes Y nada, es flota el track Así que hay que escucharlos también Me abriste el juego Porque me dijiste que están producidos por los Nehuen Y aparte de haber material de Freaktyler De MCM que hay en Argentina Hay material de productores Hay como una materia prima Pienso en los Nehuen Pienso en Oro de Embu Pienso en 0600 O sea, también hay Desde el otro lado de la cabina Hay mucho potencial Cosas para hacer, ¿no? Ni hablar, ni hablar Está buenísimo que Bueno, hace muchos años Éramos pocos los que producíamos urbano Estaba Rafa, Arcaute Que también más alternativo También, ¿no? Bueno, con Calle 13 Con también cosas que hizo con IKB Y bueno, yo siempre también Que me produje yo mismo Pero ahora están, por ejemplo 0600, como decías Oro de Embu Son amigos La parte de los pibes Los Nehuen Que la rompen todas, ¿no? Airway Cut También, qué sé yo Hay muchos pibes Que están viniéndose con todo Y la movida urbana Está más fuerte que nunca Creo que tiene un style propio ¿No? Argentina Así que era Le veo Un desarrollo muy lindo ¿No? También En la punta del iceberg 100%, 100% Y para mí, bueno Verano Hater Haber vuelto al urbano Siempre habiendo estado Luchando en lo urbano Desde discos como El Apagón O Pirámide Que eran urbanos Cuando todavía nadie Le daba pelota al urbano Quizá con Monstruo Un momento hubo ahí Un monstruo Rompió unas puertas Monstruo Sí Fue un tema Cantado con Autotune Por ejemplo, ¿no? Ese disco tiene Gisela Cantado con Autotune No gira Gira, gira Digo Y ese tema Cuando hice ese disco Me decían ¿Con qué estás cantando? ¿Qué es Autotune? Que parece... Yo decía Esto es lo que se va a venir Hermano, tranca Hoy en día es ley También Autotune Y está buenísimo Entonces En Verano Hater Por ejemplo Hay mucha gente ¿Por qué estás cantando Con Autotune? ¿Por qué no? Es como que hay gente Que no Que lo ve como si eso Fuera una especie De tapa Algo que haces mal No Es una herramienta creativa El Autotune Lo podés hacer La gente ya sabe Que sé cantar Puedo tocar la guitarra Pero si tengo ganas De cantar con Autotune Es porque es una cuestión estética Y de sonido Que lo quiero así Es un instrumento más Es un instrumento Creo que es como Digamos ahí Creo que Muchas veces hay prejuicio También con las nuevas movidas ¿No? Y yo veo estos pibes Que están Que están rompiendo todo Y que tienen tanto talento Que me encanta Estar colaborando con ellos Porque realmente veo Veo ideas Veo musicalidad Veo ideas Veo ganas de romper las reglas También Y eso me encanta Mucha data Mucho para refrescar Dante Gracias por este tiempo Y nada Lo mejor Para lo que se viene ahora A partir de Virano Hater ¿No? Si, no A full No sigas Próximo single Con Neo Va a explotar Atentos